Hola a todos, haremos review de todas las galletitas coreanas que podemos encontrar en el market coreano Hoy presentaremos la galletita Yegam, es de la compañía Orion y tienen varios sabores pero hoy presentaremos solamente el original que pudimos encontrar en el market Veremos como sabe la galletita, es más o menos, dice que tienen aquí dos paquetitos significa que aquí una y aquí otras galletitas embajadas para que puedan facilitarle la comida Entonces, esta galletita no es fritada, no son friadas, son galletitas que están horneadas y supuestamente dice que tienen menos calorías que las otras papas fritas Hoy veremos como viene la presentación de las galletitas y el sabor Aquí donde dice open, abrimos, está muy fácil para abrir Viene así, dos paquetitos de galletitas Veremos una galletita, abrimos, aquí no tiene la línea pero ahí dice Yegam para que pueda distinguir cuál es la galletita que la estamos comiendo Abrimos, abrimos, viene así como papa frita Huele más o menos como una galletita de Pringers original Pero no huele mucho tanto, mucha harina como Pringers Pringers como al principio cuando comes se huele a harina Esto no huele nada, huele poquito de harina pero huele también un poquito de elotes Y contiene una bolsita, aproximadamente, solamente el criterio de una bolsita Viene a ser, dos Son veinte galletitas en una bolsita Veremos si adentro tiene algo Como pueden ver no contiene nada adentro Está muy Y ahora probaremos Está muy crujiente Sabe un poco a Pringers original Pero como que sabe menos de harina que Pringers Pero sabe un poquito de elote, no sé por qué sabe elote Dicen que la ventaja de esta galletita es que tenga poca caloría Y que no engordan tanto Entonces cuando quieren algo ligerito en la noche Pueden comer con esta galletita Y yo pienso que con una cerveza Así cuando le falta algo Que pueda Con una cervecita Pueden ir acompañados O pueden ir con un tequila O cuando van Con una bebida alcohólica Cuando la boca está muy amarga Entonces podemos Comer una galletita Para poder terminar El sabor de amargo Lo malo yo pienso que de esto Viene a ser de que como que son muy chiquitas Y eso que tiene que ser como Sí, uno, dos, tres Tres en una boquita Para que pueda estar satisfecho Que se pueda sentir algo crujiente Esta galletita está muy buena Pero también te puede llenar un poquito de panza Cuando esté algo Cuando esté requiriendo algo De un poquito de masticable O algo Una botanita Sería una bolsita completa Y ya estaría bien Con pasatiepo de botanas Algo que pase en la boca Entonces puede ser Una botanita Con una bolsita suficiente Y también esta galletita Ahí se recomienda De que cuando le ponen En una ensalada Se rompe así Y la ponen adentro De la ensalada Y pueden ir acompañado Con una ensaladita Agarran una bolsita completa La agarra a la mitad O dependiendo de su gusto La pueden acompañar Con una ensalada Y está muy rica Ustedes si algún día Tengan oportunidad de probarla Se recomienda Hacer un platito pequeño Para probar si Le guste o no le guste Y si le gustan Pueden agregarle más Le doy Cuatro puntos De cinco en totales Quiero darle Cuatro puntos cinco Por el sabor Pero como que La cantidad Está muy poquita Entonces me bajó Un poquito de punto Muchas gracias Y dar like Y suscribir Nos ayudaría mucho